Buenos días, empezamos el día bien tarde A las 10 de la mañana Ahorita voy a... Es que ya no hay café Me rehuso a esto Te tomas ese café en un 2 días, güey Es que se me movieron cafeteros todos aquí Ok Cuidado, Atenea Se me cayó el vaso Bueno, después de ese pequeño inconveniente Que Atenea casi se cortó las patitas Por cierto, le voy a dar comida, Atenea Nomás voy a tomar agua rapidísimo Tengo como hambre, güey Es que ayer no se mea Ayer salí a comer con mi mejor amigo Pues y no tenía la verdad nada de hambre Sí, lo que hice fue comerme un cheesecake Y no voy a hacer Pero ahora sí tengo hambre, güey No hay nada en la casa para comer Todo está en el restaurante Me voy ando al trabajito Me voy a pedir desayuno la primera vez que hago Normalmente cuando ando... Nunca desayuno a la casa Siempre vengo a pedir aquí desayuno y café No tomé café en la casa porque no había Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bueno, mi día de trabajo va así De que ahorita es un momento como Súper calmo en la terraza A esta hora la gente ya se fue a almorzar y tal Los chicos están Díganle hola a mi vlog Hola Que si mueven una mano se caen Tenemos un evento Diez personas que vienen a cenar y tal Entonces estamos haciendo ya la decoración Porque nosotros tenemos este servicio de decoración Entonces aquí ya estamos empezando con la decoración Armando la mesa Haciendo unas cosas de... Ay, qué bebé Jessy, lo que pasa Ya le había dicho Ustedes todos ya saben que mi segundo trabajo es ser youtuber No me miren raro Yo todavía estaba haciendo unas cosas de contabilidad Que como que me había atrasado estos días Porque pues estaba haciendo una vaina de inventarios de cocina De más contabilidad, de hecho Así va mi día Ahorita en un ratito Tengo que ir a mi cita de las uñas Es urgente Sobre todo con esta Uña de aquí Esto es una chaqueta que uno de mis amigos en el parrandón No sé si les conté Si les conté Que hicimos un parrandón aquí en la terraza Nos quedamos hasta las 2 de la mañana Y un amigo dejó aquí la chaqueta Y no la venía a traer Vean la basura ahorita que acabo de sacar Organicé mi escritorio Y vean la cantidad de basura en los archivos que había Que ya no es necesario Si todo está computarizado Dios mío Todos los árboles que van acá Me duele Me duele Ya llegué a hacerme las uñitas Súper control Yo me voy a maquillar Espero que me aguanten así la gente Mi mom Hola chicos Perdón que me perdí ese día de vloggear La verdad que es que pasaron unas cosas De que Bueno digamos que hubo un caso cercano De COVID Entonces como que nos paniquemos un poco Tuvimos miedo Pero todo está bien Gracias a Dios Así que hoy 1 de mayo Día del trabajador Estoy aquí de regreso En este vlog Ahorita estoy haciendo pagos Porque ayer estuve Tipo los chicos Muchos de los chicos No tienen cuenta de banco acá Entonces tienen que ser efectivos Hola moi Explíqueme las razones Por qué vino tarde No hay poco No hay poco Y bueno la cosa es que hay que pagar bastante en efectivo Y tengo que ir al cajero Y yo estaba buscando por todo este league Un cajero que no estuviera tan lleno O sea los 30 los cajeros están demasiado llenos No lo encontré Entonces bueno le dije a los chicos Que me dieran tiempo hasta hoy Entonces ya hice pagos Y ahorita voy a hacer algo súper cute Para los chicos Ya les puedo mostrar Ahorita voy a empezar A hacer Ay no me pide ni la cabeza Los paqueticos Del día del trabajador Para los chicos Ay que no vean Estuve haciendo la contabilidad De todo esto El fin de semana Y estoy en un amigo O sea como de toda la vida O sea un amigo de mi mamá Que pues yo sé como No la hija Sino que me quiere Me tiene mucho Mucho cariño Y me atrasó la vida entera Pero o sea para mí no es atrasar Sabes cuando le das tiempo A una persona Cuando conectas con una persona Y cuando hablas Y tienes una conversación Con valor Realmente No pierdas tiempo O sea aunque tú tengas En tu subconsciente Coño tengo que hacer tantas cosas No Relájate Concentrate en la conversación Y entregale toda tu escucha A esa persona Es lo mejor que le puedes dar A una persona crema Ok entonces Ya le estoy haciendo Los paqueticos Tenemos estas Cinticas de Colombia Pero Son muy gruesas O sea yo Las parto a la mitad Para que sean menos gruesas Y me duele más Porque esta vaina La traemos literal de Colombia Entonces hay que hacer Que la vaina dure Así que sí Todo con mucho cariño Para que los chicos Si siento que les van a poner felices Con esto Y así me quedaron Los paqueticos Les puse una notita Feliz día del trabajador Y el nombre Gracias por aportar valor A la sociedad cada día Y así quedaron Todas Ya los voy a repartir Ya relativamente salí a trabajar Tengo los tacones En mano Y estoy repantumflas Porque cuando yo manejo Tengo que manejar así Está siendo Un muy buen día No me puedo quejar La verdad que no me lo tenía Muy planeado No sabía muy bien Qué era lo que iba a hacer Entonces como que estuve Improvisando todo este tiempo De lo que tenía que hacer Pero pues He hecho solo cosas importantes Empezando Mayo Con todas Como les digo a los chicos Celebrando el día Del trabajador A como se debe Trabajando Los chicos estaban Encantados Con los regalos Oigan Hoy estoy cumpliendo un mes Con Sergio Y pues eso es lo que ha estado Como que todo el tiempo En mi subconsciente Porque pues nosotros Teníamos planeado Un viaje A la playa Juntos Nos íbamos a quedar En la playa juntos Pero pues por cuestiones De su trabajo Y un poquito de mi trabajo Nos limitó en eso Vamos a ver Hasta cuándo iremos Pero pues igual Quería hacer algo Como especial Con él Ustedes saben Entonces no sabemos Qué hacer Ya es tarde Vine a la casa Que vengo A ver Unas cosas Que los chicos de trip Van a hacer Unas fotos De unos productos Que tenemos En trip Traje las luces Y todo eso Que yo había traído De Bélgica Se las voy a dejar Para que ellos Hagan la producción Voy a ver Si me quedo con ellos Yo creo que me voy a quedar Con ellos Haciendo las fotos Y apoyándolas Y tengo que ir a comprar Unas cosas más Para una decoración De un cumpleaños Que hay en El restaurante Y así Amor Por fin Después de trabajar Un sábado Que lo puse a trabajar También A conseguir unos gloves Feliz cumplemente Estamos en un lugar Super cozy Super cute Vean Como Todo de maderas Queda en el T6 Amor Esto debería de ser Super cute también ¿No crees? Pero intentamos quedarnos aquí Pero está lleno Hay que preguntar Cuando está no lleno Y sí venir Porque honestamente Me muero por meditar Y leer Y hacer yoga Sí Y hacer yoga ¿Cómo te explico? Que se metió un cucarón al vino Un ron ron Bueno, no es lo mismo un cucarón No sé si Es lo mismo ¿Vos no le decís cucarón? No, le digo ron ron Bueno, en Colombia sí sé cucarón Decile que te lo cambia, amor Un ron ron Que se metió un cucarón Un ron ron Será que lo pesca A ver, otra Gracias Ay, está bien Yummy Se ve buenazo Bueno, almorzaste Como tres veces ¿No almorzaste? ¿Por qué me habías dicho Que habías almorzado? Me había parecido Como Desayuno de tarde Como a las 11 A las 10 y media Me había parecido Que era Almorzo Cuidado Se metes Yo sí Yo sí comí vino Y justo Cuando salimos Está cerrado el portón Quiero ver si Sergio entiende ¿Cómo se cierra el portón? Y le tocó bajarse A abrir el portón ¿Todo